Hoy, damnificados de un derrumbe ocurrido hace tres años en Marquetalia, también allí en el departamento de Caldas, y que causó la muerte a 12 personas, aún están esperando las ayudas que prometió la unidad de gestión del riesgo. ¿Qué dicen las autoridades locales? Carlos Grosso, buenos días. Buenos días, me encuentro en estos momentos en el municipio de Marquetalia, Caldas, exactamente en el barrio Los Andes, salida hacia el sector de la Florida, donde hace tres años exactamente, un 11 de octubre del año 2018, un derrumbe causó la muerte de 12 personas y afectó la vivienda de estas familias. Hasta el momento, dicen los damnificados, como doña Flor Noreña, que el gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional, no ha cumplido con la promesa de darles una casa nueva y reubicarlos aquí en este municipio. ¿Qué han dicho? Pues hasta ahora no hay nada seguro, dicen que no hay dónde hacer las casas, y eso hace tres años ya, y yo creo que en tres años ya debían de estar comenzando, pero no, hasta ahora no han comenzado nada. Bueno, ¿a usted la reubicaron y le están pagando el arriendo, por lo menos, o qué se sabe de esto? Pues yo no sé nada, porque yo vivo en una parte que se llama Alcairo, al dueño del apartamento, yo vivo en un apartamento, y el dueño de él dice que a él no le han pagado, y conversé con otras personas, tampoco les han pagado. Bueno, ¿y usted qué le está pidiendo en estos momentos al gobierno municipal? Le estoy pidiendo que por favor nos den la casa, porque ya algún día nos dirán que desocupemos, pero yo quiero es que me den mi casa, que no me toque pagar el arriendo a otras partes. Hablamos con el alcalde de Marquetalia, Caldas, Francisco Javier Vélez, quien reconoció que ha sido demorado este proceso, porque los recursos provienen de la unidad de gestión de riesgo. Actualmente el municipio adelanta un proceso de compra de predio, con el fin de poner el terreno para la construcción de las viviendas, Es que requerimos que la unidad ponga el recurso para poder construir dichas viviendas, para cerrar este capítulo que tan doloroso fue para el municipio de Marquetalia. Señal de la mañana, conectados con Colombia.